Chicos, las cosas van muy mal. Sara está súper enfadada y va a hacer un comunicado oficial. La policía, la policía. ¿Quieres pegar a alguien porque no tienes tomates? Cuando tú te embaraces, harás con tu embarazo lo que te salga de ahí. Bienvenidos a... Yo también, el canal de Cool Flossing. Yo también en español. Y somos una pareja que vivimos en Dubái, pero ahora... Edición Verano. Estamos en Madrid. Nos hemos venido porque... queríamos aprovecharnos de las diferencias que hay entre España y Dubái y que os vamos a contar en este vídeo. Y también queríamos aprovechar también que Sara está embarazada para pasar a ver su familia. Que os recuerdo que estamos de... 17 semanas. ¿Me grabas con la barriga a un desfile? Sí, por favor. Desfile de embarazo. Bueno. Lo tienes que hacer de ahí. Voy con la primera diferencia entre España y Dubái. A ver, la sirena, por favor, que estamos grabando un vídeo. Bueno, que la policía trabaja más. Que la policía trabaja más aquí. Esa es una diferencia. Porque allí, como no hay criminalidad, pues están más tranquilos. Primera diferencia. Aquí me da vergüenza hacerme historias, fotos, vídeos. Porque veo a la gente postureando bastante menos que en Dubái. En Dubái todo el mundo es Instagram, Instagram, story, 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 tal. Y aquí levantarme y hacer... Pero hazlo, hazlo, ponte solo aquí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Venga, venga, venga. Pero me da vergüenza. Venga, tú puedes, amor. Vamos a cambiar las cosas. Me ha mirado alguien. Nadie. Seguro que nadie me mira encima. No, pero que normalmente... Oh, que lamentable. Bueno, que en Dubái hay mucho postureo y aquí no. Esa es la diferencia. La segunda diferencia... Por ejemplo, si este restaurante fuese en Dubái tendrían como un photocall, un punto para que te hagas la historia de Instagram y todas esas cosas. Y menos tomates. Mmm, tomates. Me muero por ellos. O sea, no para de comer tomates y de pensar en tomates. Ayer estaba en una sesión de fotos pensando solo en tomates todo el día. Pero no de que quieres comer tomates, sino de que quieres pegar a alguien porque no tienes tomates. Pues come, mi amor. Come. Cuídate un poco, cuídate. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Que te vayas a comprar en un vídeo. Como estás en mi restaurante, ¿te quieres ayudar? Ah, ¿es tu restaurante? Sí. Ah, qué bien. Hola, buenas. Hola, encantado. Hola. Es el mundo al que venimos ya. Malerno. Sí, nos gustó mucho. ¿Cómo te llamas? Miki. Qué bien, encantada. Igualmente, pues tú lo disfrutéis. Seguro que sí. Estamos aquí a punto de probarlo. Que te vaya muy bien, embarazo. Muchas gracias. Ah, gracias. Qué bajo. Chao. Chao. Qué bajo. ¿Pero lo conoces? No, se ha dicho que se llama Miki y que este es su restaurante. Todo el mundo venir al restaurante de Miki, Los Galayos, en la Plaza Mayor. Esto también es una de las diferencias de Dubai, que la gente es como súper cercana. Por eso me he dicho, Kurt, ¿lo conoces? Porque la gente cuando te viene a saludar, o sea, parece tu amigo. Ahora quería que Miki se sentase a tomar algo con nosotros. Qué majo, la verdad. Sí, la verdad. Mira, chicos. Mientras Sara está comiendo tomates, una diferencia también con Dubai y Madrid es el cielo. El cielo es precioso. Esperáis. Estamos primero en la Plaza Mayor. ¿Qué es esto? La Plaza Mayor es la Plaza Mayor de Madrid. Ah, es la Plaza más vieja de Madrid. Pero, 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 es precioso. Segundo. Mira. Podéis ver que, pues, este sitio es increíble, pero sobre todo, mira el cielo, por favor. Mira, mira. Hay una nube aquí, una nube aquí y todo muy, muy, muy. No, no, no. Yo tengo hambre. Hablando de comida, yo me voy a comer torernos. Estas cosas es muy rico, que se llama también Torrenillos y es súper, súper rico. ¿Qué me echaste? Mira, yo pinché el trozo de tomate y dije, llevo el tomate hacia mí o me acerco yo hacia el tomate. Entonces, tomé la decisión equivocada, la de traer el tomate hacia mí y me salió mal. Pero he aprendido la lección. ¿Para manos? Las manos. Muy bien, gracias. Como huele. Y es una cosa de España que nos gusta, ¿eh? Que merecemos. O sea, se come es súper bien. La comida sabe a la comida y es mucho más barato que en Dubái. No tengo palabras. Voy a contar. Chicos, aparte, aparte de este, buenas palabras de Sara sobre España. ¿Os acuerda que Sara está embarazada? Y está haciendo un trabajo increíble de madre. Estás creando órganes para el bebé. Pero antes de que, de que me preguntéis, que siempre me preguntáis que tal me encuentro. Yo os lo agradezco mucho. Os quiero contar que me encuentro mucho mejor. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, solo ayer. Ella se fue a caminar en 11 de la tarde. Uy, estaba. Fui a correos a recoger un paquete que tenía ahí. La señora me estaba hablando, la dejé hablando y me fui corriendo a soltar más en un banco. Me dejé a la señora hablando ahí porque no podía, pensaba que me iba a desmayar. Y lo que me gusta es que me ha escrito, me ha dicho, amor, me encuentro mal. Amor, me encuentro fatal. ¿Ves? Estamos tan así. Sí. Sí. Vamos a comer. He bebido un litro de agua y hay gas en piso, es importante. Y bueno, es la mascarilla. Pero esta mascarilla protegeleador. Puedes parar de criticar todo lo que hago y dejarme en paz. Soy una embarazada, necesito oxígeno para fabricar el bebé. Es verdad. Este, así es el patio. El patio. Acabamos de terminar de comer. Sara me ha dicho de hablar con más energía. Entonces voy a... Tampoco hace falta que se des como esparro. Que estés despierto. Chicos. Mira, 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 por favor, por favor, chicos. Nos invita a la casa. Nos ha regalado, yo creo que era el padre de Miki, no lo sé. ¿En serio? Creo que sí, porque se parecían un poco, ¿no? Unos bombones de Oreo. Sí. Aquí el que falta ya me lo he comido yo, que estaba muy bueno. Muy rica. Otra diferencia entre Dubai y Madrid, es que los restaurantes suelen cerrar después de comer. O sea, sobre las 4 o las 5. Pero este restaurante no cierra, así que si te pillas de que está, puedes venir aquí. Claro. Y otra diferencia, es que en España no bebemos mucho alcohol. Pero por el esparazo, normalmente se bebe un montón. Se dice que hay una calle que huele a cerveza. Y eso es la calle de la cerveza. En serio, hay muchas calles que huele a cerveza. Es increíble. Es que la gente bebe muchísimo. Una cosa que también he visto, una cosa que he visto también en Madrid, es que por ejemplo, a esta hora no hay nadie en la calle. Pero si vas como a las 6 de la tarde, llenísimo, todos los bares, llenísimo. La gente tomando algo. Y me parece muy bien. Y es verdad que me ha pasado de hacer un día de mucho trabajo, y he dicho a Sara, como quiero ir a tomar algo, quiero ir a tomar algo. El agua. El agua. El agua. Chicos, las cosas van muy mal. Sara está súper enfadada y va a hacer un comunicado oficial. En las redes le dices cosas feas. Qué fea estás embarazada. Qué pesada con el embarazo. Ella se enfadó muchísimo y ahora mismo vas a hacer un comunicado oficial. Hola. ¡Es lo que me gusta de España! Me cae la baba. Es que ves, tú ves la gente en la calle, se saluda. Hay tantas cosas que me gusta de España. Mira, también en España, mira una cosa. Sara, tienes una mascarilla súper, súper, pues muy chula para España. Homologada. Homologada. Eh, sí. Pues aquí estamos, chicos. ¿Qué tal estás? Mucho, mucho calor. ¿Quieres hacer tu comunicado oficial? ¿Qué se dice de ti en las redes? Dime. No, hoy me ha aumentado el número de haters, eh. No sé por qué me he levantado con tanto odio. Primero, una es que por qué me hago tanto sutil. Vamos a ver, ¿a ti qué te molesta que yo me haga sutil? Otra, ¿qué? Habla, habla, mi amor. Que empiezo así con el embarazo. Perdona, es mi embarazo, lo vivo como yo quiero. Cuando tú te embaraces, harás con tu embarazo lo que te salga de ahí. Muy bien. Perdona que te diga. Bueno, chicos, lo bueno con Madrid es que podemos caminar muchísimo. Estamos aquí, eh, pues de turistas. Sí, porque en Dubái no podíamos ni pasear ya. Más que nada, eh, porque no hay aceras. Así que aquí lo disfrutamos mucho el poder caminar. Aunque tengo que decir una cosa. ¿Qué te pasa? Dubái es una ciudad para tacones. Madrid no es una ciudad para ir con tacones. Porque el suelo es como muy irregular, de este de piedrecitas. Así que se puede caminar, pero con calzado. ¿Te estás quejando del suelo de Madrid? ¿Para ir con tacones? Sí. ¡Madre mía! Te vas a meter. Te vas a meter con mi gente, eh. ¿Qué pasa? No es coño, pero me hago pis otra vez, te lo juro. Llevamos dos minutos caminando y me vuelvo a hacer pis. Es horrible porque os voy a contar una cosa. Las embarazadas, noto como que no meo del todo, ¿sabes? Eh, es como que... Qué pinta. Es como que meo un poco y siento que meo todo, pero a los dos minutos te vuelves a... Qué susto. Sí. También mucho, mucho loco para aquí, eh. No digo nada. Sí. ¿Qué dices tú? Que me hago pis. Que te sale pis solo. Pues no, me sale solo, pero tengo ganas de hacer pis todo el rato. Por ejemplo, en Dubai hay servicios públicos todo el rato por la calle. Aquí si quieres hacer pis, te vas a tu casa o tienes que entrar a un sitio a tomar algo. Y encima los servicios no están tan limpios. ¿Te estás quejando de los servicios de Madrid? ¿Te estás metiendo otra vez con mi gente? Lo siento gente de Madrid, eh. Ella solo está dando informaciones, no es nada de criticar, pero es la realidad. Ahora ella tienes que mear y no puede mear. Eso es. Bueno, puedes mear en la calle si quieres. No, porque te multan. No sé. Es verdad. Una vez lo intenté y me meo un pie. Me hace como torcido. Claro. ¿Eh? Lo veo. ¿Sara otra foto? ¿Claro? Sí. Sí. Qué bien. Pues Sara, estás aquí con un amigo. Qué bien. ¿Por favor? Yo me quiero tomar una foto contigo, por favor. No, pero no me gusta. No, no. No. Y Sara dice no grites, no grites. Sí. Yo te digo, te juro que te sigo de la vida. Y yo digo, esta chica, esta chica es la pelilarga. ¿La pelilarga? Y yo digo, no puede ser, por favor. Pues hemos entrado a un corte inglés para que yo pueda hacer pis. Ahora vengo. ¿Qué estás pensando? Me duelen los pies. Se me han hinchado de caminar 5 minutos. Del calor, no lo sé. Me pasan cosas raras. Me los tocas, por favor. Amor. En público no. Es súper sexual lo que hago. Hay gente que le gusta mucho los pies. A mí personalmente me dan asco. ¿No te gustaría que te chupo un poco los pies? ¿Qué pasa? Está sucia tu cuchara. No, es que hay gente que se le queda pegada. Es que tienen como magnetismo, pero yo no. Brutal. Brutal. No, en serio. Lo que sentimos también en Madrid, una diferencia es la energía. Tenemos muchísimo más energía en Madrid que en Dubai. Sí, en Dubai siempre estamos reventados. Sí, no sé por qué. Y ahí hacemos muchísimas cosas. Y hacemos muchísimas cosas. Caminamos muchísimo. Yo tengo este reloj que me puede decir cuánto camino. Y entonces como me gusta mucho. Y ahora vamos a tomar un café. Y después vamos a ir a otro sitio a tomar algo. Por cierto, vamos a ir a intentar visitar la hermana de Enar. Pero hoy no, a ese sitio tengo que ir más guapa. Ah, vale. Pues no vamos a ir. Pues no quiero ir a la casa, en serio. Pues... No me llevas la gacha. Te llevo a mis cables. Ah, sí. Vamos a la FNAC. Siempre hay cosas que... Cables. Voy a hacer una transición con el café. Cuidado. No sé, chicos, cómo vamos a hacer porque Sara quiere mirar otra vez. Sí, y también tengo sedes que es una contradicción muy grande. Muy, 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 muy grande. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos llegando a casa. Nos queda por contaros otra de las diferencias entre Madrid y Dubai. Que esto parecerá una cosa totalmente normal. Pero cuando llevas tanto tiempo allí... Esto. Esto es lo que es raro de repente. A ver, un beso en Dubai sería así. Esto es un beso que te puedes dar en Dubai. ¿Vale? Y el otro es un beso que te puedes dar en Madrid. No, para. Así con la lengua así y sin lavarnos los dientes. Después de la paella. Otra diferencia con Dubai y Madrid. Estaba cocinando en Madrid. Es porque me ha dado por cocinar hoy. Estoy aquí aburridísima que esto se haga. ¿Qué haces? Porque si voy a hacer algo, mientras esto se termina de hacer, se va a quemar. ¿Qué es? Yo tengo que estar aquí. Es un desayuno. Lleva avena, huevo y plátano. Vale. ¿Pero por qué cocinas en Madrid? ¿Por qué más? ¿Por qué quiero desayunar esto? ¿Y por qué no cocinas en Dubai? Porque no os cocinan. Sobre Dubai. Una otra cosa que hemos visto es que, por ejemplo, ahora es la nueve y media de la noche o tarde. Noche, tarde. Sí, y todavía haste de día. Es brutal, ¿eh? O sea, esto te llena de vida, que el día sea más largo. Porque allí a las seis de la tarde es de noche. Claro. Y ya no hay nada que hacer. Y ahí hay muchísimas cosas que hacer. Por ejemplo, hoy hemos paseando. Ahora vamos a ir a pasear, a tomar algo. Aquí, por la noche, hay un montón de gente. La policía, la policía, la policía. Yo también. No los he visto, creo. ¡Oh, qué canste! Y ahora se pone la música. Aquí, por la noche, además, es que hay un montón de gente en la calle. Es muy bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Vamos a pasear por Madrid. Muchísimas gracias a todo el mundo que vienes a... Vamos a pasear, ¿no? A pasar. A pasear. Sí. Gracias a todo el mundo que vienes a saludarnos. Nos gusta muchísimo. Sí, la verdad. Que tenemos muchísimo amor aquí en Madrid. Y lo he también. Todo el mundo nos da la enhorabona por el Pérez. Es un bebé. Muy felicitado. Muy felicitado. Te quiero. Y yo. Eh, perdonad que hayamos estado unos días así un poco perdidos. Pero es que esto ha sido como una locura. Pero ya estamos aquí para quedarnos. Y suscribíos porque además viene el Yender Rubio. ¡Oh!